Hyundai sonata 2018 hoy salimos a grabar y comenzó a llover así que tenemos que salir tarde a grabarlo porque yo mañana me voy muy temprano a un evento así que vamos a tratar de demostrárselo a lo mismo porque es un gran auto es divino la verdad que es un auto muy completo muy cómodo ideal para familia que me gusta mucho este auto la posición de manejo porque tenés mucha visibilidad tiene mucho vidrio un auto que mira la cantidad de vidrio que tenés y ves todo este es el Hyundai sonata limited y cuesta cuánto aquí en estados unidos en estados unidos 31 mil 300 dólares vamos a grabar casi de noche sí pero bueno son las 4 y 50 tampoco es cambiar la hora que ahora muchos autos vienen con el cargador inalámbrico para celular si este también lo tiene muy completo y de muy buena calidad este auto y con un precio relativamente bajo si muy accesible seguimos ahora con la prueba de manejo a